Esto es lo que le gusta a Renaro Pérez, y ya la comadre planta, cabroso He decidido de nuevo a buscarte, y ya que estoy con el cuerpo y el alma De corazón yo vine a dedicarte, esta canción escogí para ti Para que sepas que tú para mí, eres lo bello, lo más importante Yo nunca imaginé, que tú pudieras creer, ay, que yo no soy sincero Si yo a ti te entregué, no sabes muy bien, todo el amor que tengo Y aquí estoy, cerca de ti, cerca de ti, vine a reconciliarme Aquí estoy, cerca de ti, cerca de ti, amor ven a abrazarme Sabes bien que yo te quiero, te quiero, te quiero y nunca te olvido Sabes bien que yo te quiero, te quiero, te quiero y que soy el mismo Ay, te quiero y nunca te olvido, sabes bien que soy el mismo Yo no comprendo porque es que te enojas, de tal manera para hacerme sufrir Yo no comprendo porque es que te enojas, de tal manera para hacerme sufrir Si sabes bien que yo soy quien te adora, y mi cariño todito es para ti Si no te tengo un segundo son horas, y los minutos son años para mí Yo nunca imaginé que tú pudieras creer, ay, que yo no soy sincero Si yo a ti te entregué, tú lo sabes muy bien, todo el amor que tengo Y aquí estoy, cerca de ti, cerca de ti, vine a reconciliarme Aquí estoy, cerca de ti, cerca de ti, amor ven a abrazarme Sabes bien que yo te quiero, te quiero, te quiero y nunca te olvido Sabes bien que yo te quiero, te quiero, te quiero y que soy el mismo Ay, te quiero y nunca te olvido, sabes bien que soy el mismo En Santa Marta, Lucho y Pedro Saumel, mis defensores Yo quiero reconciliar